En este mismo evento va a haber una exposición pictórica, asociadamente de 8 a 10 participantes. Se encuentra la profesora Pati Morán, Eliel Serzolano, de los que van a participar, y varios alumnos del maestro Amado Brito, como es Ana Karen Nisman, y otros integrantes, como Jovan Rodos, y una servidora que también va a exponer ahí sus pinturas. Y todo con el tema va a ser la música, arcoiris o alegría, básicamente es la temática de la exposición pictórica. Y como pintor regional tenemos a Soar Gómez, que también viene de fuera a exponer su arte pictórico. Y entonces va a ser un evento para adornar este evento de música, y la pintura también es otra parte de este arte que se complementa todos los sentidos. Y nos los esperamos ahí este sábado a partir de las 6 de la tarde, y nos esperamos que todos asistan. Y les pasaría a mi compañera Jenny Nalio Oliver para que... ¿Cuál es su nombre? Urania Guerrero. ¿En qué se ha inspirado la exposición de pinturas? En la música. El tema es la música, instrumentos musicales. El tema es Jenny Valdiolívar, represento Proyección Cultural Cuatro Encualcos. Por tercer año es un honor organizar y estar llevando todos los meses este evento. El haber hecho sinergia con el ingeniero Emanuel Peña Sánchez, con el alcalde, el ingeniero Víctor Carranza Rosaldo. Y además, pues bueno, aquí con el festejado, la orquesta. Como bien se ha comentado, el día sábado 10 de agosto, en punto de las 6 de la tarde, en el centro de convenciones de Coatzacoalco, los esperamos. El punto va a ser el Salón Agualulco. Entrada totalmente libre, es para toda la familia. Y al final van a disfrutar de un maravilloso y delicioso comité. Así que los esperamos a todos. Es entrada libre, repito, porque hay muchas personas que están preguntando, ¿Tiene costo el boleto? No, para nada. Es totalmente libre. Y es para festejar el décimo segundo aniversario de la Orquesta Juvenil de Cámara, dirigido por el maestro.